Y luego de las elecciones provinciales generales, seguimos hablando, ya le contamos recién cómo quedaron los departamentos y ahora vamos a hablar de la legislatura provincial con Ricardo. Sí, nueva composición legislativa a partir del 1 de mayo del año que viene, porque recuerden ustedes que los legisladores actuales tienen mandato, los que se van, hasta el 30 de abril. Pero los días, ya el tiempo previo se hace toda la parte protocolar y de juramento y, por supuesto, donde los legisladores empiezan a asumir su cargo. Bueno, vamos rápidamente. Habrá nuevos senadores provinciales. Algunos nombres se repiten. Claro. O pasan de alguna función a otra. Tenemos intendentes que ahora van a ser legisladores provinciales. Es un dato. Cambia a Mendoza, mantiene la misma cantidad de bancas, es decir, que logró, en definitiva, mantener ese piso legislativo desde el punto de vista de la elección. Marcelino Iglesias, fíjate quién llega a la legislatura. Actual intendente de Guaymallén. Exactamente. Va a la legislatura de la provincia como senador. Natacha Eysenclas también queda en este mandato. Actualmente tiene mandato de senadora. Oscar Sevilla se incorpora. Mercedes Ruz, la maipusina, que también llega. Esto está dado por distrito. Ese es el primer distrito electoral. Vamos al segundo. Mercedes Ruz, David Saez y María Galiñárez. Gustavo Soto, otro intendente de Tupungato. Jamel Asés, Walter Marcloni y María Laura Sainz. Estos son los senadores que se van a incorporar el mes que, el año que viene. Algunos se repiten, como Natacha, por ejemplo. Pero Mercedes Ruz, que va a mantener su banca dentro de la legislatura. Vamos a la siguiente placa donde encontramos la Unión Mendozina. Acá sí hay una suma. Marcos Cuatrini, Armando Magistretti, Ariel Pringles, Flavia Manoni y Martín Rostan. Esos se suman cinco bancas de la Unión Mendozina. Que si bien ha sumado bancas, pero no se convierte todavía en la segunda fuerza legislativa. Ya lo vamos a ver por qué. Pasamos a la tercera, el Frente Elegí. Acá perdió seis bancas el Frente Elegí. En lo que se considera la peor elección del peronismo, prácticamente de 1983 a la fecha. Muy floja elección. Félix González, ¿te acordás de Félix González? Fue ministro de gobierno de la provincia. Duilio Pesutti mantiene su lugar. Y Mauricio Sate, el sanrafaelino que también se queda en la legislatura. Son los tres que van a estar ingresando a partir de, o renuevan, en este caso, Pesutti y Sate, el primero de mayo. Vamos al Partido Verde, Dugar-Chapel. ¿Quién es Dugar-Chapel? Bueno, acá asuma una banca el Partido Verde en senadores. Es un dato importante. Lo asuma. Dugar-Chapel era el secretario general del sindicato municipal, aquí en la ciudad capital. Sigue involucrado en el gremio. Fue inclusive a la interna radical, es un radical de origen, que en este caso se pasó al Partido Verde y llega ahora a la legislatura de la provincia como senador. Con el libro de pases. Vamos a, exactamente, vamos a diputados provinciales. Cambia Mendoza, sumó una banca a Cambia Mendoza en esta oportunidad. Se me repite Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Alberto López Sol Salinas, Miguel Ronco, el intendente de Rivadavia. Una elección muy peleada allí, bueno, viene a la legislatura. Elisabeth Cresitelli, Raúl Vilas, Erika Pulido, César Catani, Eugenia De Marchi, Silvina Gómez y Franco Ambrosini. Son los que se suman. Después, en todo caso, a medida que vayan avanzando los días, hoy nos vamos a referir a cada uno de ellos porque hay cuestiones que tienen que ver con los nombres y apellidos y las relaciones que existen de familiares, de amigos. Como un árbol va a hablar, para armar ahí. A qué se refiere todo esto. Bueno, vamos a la Unión Mendocina. Jorge Difonso, pasarse a la Cámara de Diputados de la provincia. El ex intendente de San Carlos mantiene su ámbito legislativo. Janina Ortiz, o Janina Ortiz. Es la actual esposa de Daniel Orozco. Exactamente. En funciones en la Municipalidad de Las Heras. Es la secretaria actual, la secretaria de Gobierno Actual de la Municipalidad de Las Heras. Bueno, ingresa por el primer distrito electoral de la provincia, junto a Jorge Difonso. Entran por la Unión Mendocina. Gustavo Cairo vuelve a la legislatura con Cintia Gómez. Rolando Escaño, el intendente de San Carlos. San Carlos, exactamente. Otro que se incorpora a la legislatura, Estela Juzac, Jimena Cogo y Edgardo Civit Evans, el hombre de los jubilados. Mirá vos. Edgardo Civit Evans. Bueno, tendrá un lugar importante ahí que luche por los jubilados. Cinco bancas, suma la Unión Mendocina. Este es un dato importante, suma cinco bancas. Vamos al Frente Elegí, Verónica Valverde. Seguimos en diputados, ¿no? Son diputados. Verónica Valverde, Gabriela Lizana y Germán Gómez. Gómez mantiene su cargo dentro de lo que es diputados. Lizana, que hoy es funcionaria nacional, viene a trabajar ahora en la legislatura. Perdió siete bancas. Había perdido en la Cámara de Senadores seis. Seis. Seis, y ahora siete en la Cámara de Diputados. Fijate vos, acá trece bancas ha perdido el peronismo en la próxima legislatura. Bueno, vamos ahora al Partido Verde. Mauro Gianbastiani suma una banca al Partido Verde. En los diputados tiene una, ahora tendrá dos, entonces, dos diputados. Vamos de inmediato, entonces, a la composición. Diputados, cambia Mendoza, 26 bancas. Es la primera minoría. La Cámara tiene mayoría propia, pero para algunos casos, como por ejemplo, donde se necesiten los dos tercios de la Cámara para aprobar proyectos, sobre todo de modificaciones de partida, ingresos de fondos, toma de créditos, todo eso, no va a poder hacerlo si no tiene el consentimiento de las otras fuerzas. Frente Elegí se queda con 10 bancas, la Unión Mendocina ahora va a tener 10 bancas el año que viene, y el Partido Verde, dos bancas. Reiteramos, el oficialismo mantiene la primera minoría dentro de diputados. Y vamos a la última, el Senado. Acá hay una historia muy particular. Cambia Mendoza, se queda con 19 bancas. El Frente Elegí tiene 10 bancas. Por eso digo que es la segunda fuerza legislativa, sumando diputados con senadores, es la que mayor presencia legislativa va a seguir teniendo en la oposición. La Unión Mendocina va a tener 8 bancas y el Partido Verde, una banca. Fíjate vos, 19 oficialistas contra 19 opositores. Habrá que ver si los opositores se ponen de acuerdo. En caso de empate de alguna votación, tendrá que decidir la vicegobernadora. Debe casado. En caso de empate, porque van a estar 19 contra 19. Acá no puede faltar nadie en la sesión. Claro que no. Es que faltaba. Y habrá que seguir de cerca a ver cómo se vota. Sí, señora. Y después les traigo algunos nombres, apellidos. Bueno, el árbol genealógico de la política, me gustó. Exactamente. Muchas gracias.